La primera en sintonía, una gran compañía, a cualquier hora del día. Nos atrevemos a la gente, los amables oyentes, por eso nos esforzamos y estamos siempre vigentes. FM Radio, FM Radio, música para tu gusto, porque programamos juntos. FM Radio, FM Radio, primeros en las noticias y también en el enfoque. El siguiente espacio tiene categoría E, entretenimiento. Temas de actualidad, desde otra óptica, con humor e ironía, con alegría y optimismo. Aquí comienza Parece Broma, en FM Radio, ciento cinco punto siete FM. FM Radio, FM Radio, música para tu gusto, porque programamos juntos. FM Radio, FM Radio, música para tu gusto, porque programamos juntos. FM Radio, FM Radio, música para tu gusto, porque programamos juntos. Esta es 105.7 FM FM Radio Hoy mi gente viene aquí a celebrar Todos nos vamos a quedar hasta el final Digan si sienten el amor que quieren dar Como una ola que nadie puede parar 18 horas con 5 minutos Muy buenas tardes amigos, bienvenidos, bienvenidas Arrancamos, parece broma Estamos felices, contentos, ansiosos, nerviosos, asustados Ay Chiva, vean, Chiva, Chiva Hasta las Chivas han salido ya Qué barbaridad Oiga, mañana juega la selección Hoy jugó Brasil Hoy jugó Cristiano Ronaldo Vean, un montón de cosas que ya más adelante Vamos a ir desarrollando en el transcurso del programa Hay un tráfico terrible en la capital Hoy estaremos con cabina completa Con la Cris, con el Chipi Con el Suco Barriga Que ya sube también, está llegando Y para hablar de todo lo sucedido También en las últimas horas No solo en el mundial Sino en la vida misma Como decía esa animadora de hace algunos años ¿Cómo le va Cris? Buenas tardes, ¿cómo ha pasado? Hola Pito, hola Chipi Hola Lartur, que sé que nos está escuchando Y también a todos nuestros Alias el Suco Tomate No sé Tomate viviente No sé ni cómo decirle al joven Porque está de todos los colores Pero bueno, ahí le deseamos Que llegue pronto para verle bien el tono Porque puede ser también un amague de la foto Bueno, de todas formas Quiero saludar a todos nuestros amigos oyentes Que nos escuchan a través de la 105.7 Y como usted decía Ya el ambiente se siente de fiesta, de algarabía Porque mañana se viene un partidazo Y tenemos que darle con toda Con toda la fe Con todas las ganas Con toda la expectativa Ahí como ya ganó Brasil Entonces tal vez un poquito de cachaza Y toda la vuelta Pero hay que festejar Y esperemos que mañana nos dé Una alegría gigante A todo el país de Ecuador Así que póngale fe Porque unidos somos fuertes Y así es como debemos ser Hola Chipi ¿Cómo estás? Buenas tardes Hola mi querida Cris Buenas tardes Saludos cordiales para ti Un abrazo Fito Un abrazo para Arthur Más conocido como el piolín Del periodismo ecuatoriano Un saludo para todos ustedes Amigos oyentes de FB Radio 105.7 FM El ambiente mundialista Por todo lo alto Que le abran Dice el señor Barriga Ya le abro Vaya a abrirle al señor Barriga Señor Pontón Puede abrir la puerta Del señor Barriga Que está tratando de ingresar Acá a los estudios de FB Radio 105.7 FM Muchos temas para conversar Estamos ya habilitando Nuestro Whatsapp Porque hoy el programa Es más ecuatoriano Que llegar tarde a todo lado Ah Vea eso El suco El piolín Acaba de ir ¿Qué pasó? Que arregló el look Ya volvió el look No es el mismo Pero es que estaba tremendo Tremendo Oro Así que bueno Vamos a conversar De todas estas cosas Vamos a hablar de la tri Hoy el programa Es más ecuatoriano ¿Qué? Es la pregunta Más ecuatoriano Que el encebollado Por ejemplo Más ecuatoriano Que llegar tarde a todo lado Más ecuatoriano Que pegarse las bielas Con los panas Después de la pichanga Después del picadito Yo tengo una chipi Vamos de ahí Con todos Con todos los Más ecuatorianos Que hoy parece broma Es más ecuatoriano ¿Qué? Y vamos a aprender El ambiente de cara A mañana que jugamos Gustavo Alfaro Implementaría cambios Para el día de mañana Me asusta eso Me asusta la verdad Ecuador formaría Escuché Con Hernán Galíndez En el arco Eso está bien Con Jackson Poroso Félix Torres Y Piero Incapié En la defensa En el centro Por los costados Más bien Aparecen Ángelo Preciado Y Pérvides Tupiñán En el juego interior Moisés Caicedo Jackson Méndez Y la presencia De Carlos Grueso ¿Así? Exactamente Ah caramba O no Carlos Grueso Jackson Méndez Solamente Junto a Jackson Méndez Junto a Moisés Caicedo Gonzalo Plata Ener Valencia Que está en algodones Como decimos Y en delantera Michael Estrada Ahí está el dibujo táctico Que podría ser de corto No se descarta Que no juegue Ener Valencia Y que se lo incluya A Carlos Grueso En el juego interior Que hoy en la tarde Va a haber la última evaluación Y ahí se va a decidir Hoy en la tarde Fue ya la última evaluación En horas de la tarde Porque allá ya ¿Qué hora también? Están ocho horas más Allá ya es mañana Allá ya es mañana Las dos de la mañana Con diez minutos En Doha Entonces a primera hora Tenemos la respuesta Ya Alfaro sabe Pero sabe que nos dejó Nos dejó un título Yo creo que sí juega Importante A Ener Valencia No lo vas a sacar De ninguna forma Dijo Alfaro Ahí está clarito Ni quemándolo Ya le voy a contar A Ener no lo sacan Ni con fuego De este partido Pero lo vamos a terminar De analizar esta tarde A esta hora Mientras está mimiendo El profe Alfaro Ya debe tener La decisión lista ¿Será que está mimiendo? Está mimiendo Ya el banderazo También ya pasó Ya todo el mundo Prepararon las barras Más de tres mil ecuatorianos Ahí reunidos Preparando los cánticos Si duermo No ve que estoy durmiendo Más temprano Porque estoy madrugando A ver todos los partidos Ah cierto Hoy madrugué Alexa Alexa Despiértame a las cuatro y cincuenta Hoy me desperté a las cuatro y cincuenta A ver su Isaac Amarún Como no podía ser de otra forma Debe ser el partido más discreto Del mundial Oiga Y se va a levantar Igual para el día lunes Para el partido de Brasil Para el día ¿El Brasil juega a las cinco? A las cinco Como me dijeron a mí Veamos Mientras tanto Que salude el Arturito ¿Cómo le va Arturo? Buenas tardes Con todos ¿Cómo estamos? Cuando son ya las dieciocho y once minutos Digo Cuando estamos así Mi presencia Termina siendo Casi inoportuna Pasajera No hace falta Vi que los unos Los otros Digo Voy a aportar poco hoy No No se vitinice Estoy molestando Estoy molestando Su concurso es destacado Recién conversaba con mi padre ayer Que me decía Es una persona agradable Arturo Porque lo ve también Lo ve también en la mañana Y recuerda a su amigo Que es su padre Señor Barrigo Que lindo Mándele un abrazo Que lo conocí a mi papá Mándémosle un abrazo También así que decía Es una persona agradable el Arturo Juegue el lunes pero a las once Le dije más o menos Conocen Conocen Otra cosa es verle Camerún-Servia ha sido el día Camerún-Servia No, partido aburrido Buenas tardes con todos Sí, gracias Gracias por escucharnos Como siempre Hoy Brasil Me parece a mí Que es la selección Más candidata Que he visto hasta ahora Ahora lo de Lo de Neymar Preocupa La más mejor Sí, es la que más me gustó Como juega Pero preocupa un montón Lo de Neymar ¿Vieron el tobillo? Sí ¿Vieron la última foto? Nueve golpes Dicen que le han dado Verdaderos Claro, verdaderos Otros diez medio falsetas Pero sí le dan duro Yo creo que Como bombo en fiesta Ese es un problema Claro, más que a raten balde Dice usted Como a cajón que no cierra Más que a sorbete engranizado Como a zapato que no entra Claro ¿Qué tal cual pues? ¿Qué tienes que hacer? Aniquilar al mejor jugador Para intentar ganar Bajo esa premisa Oye, pero Lo de Brasil es una locura Porque por un lado Neymar está en la mitad Pero a la izquierda Lo tienes a Vinicius A la derecha Con el número once Rafinha Rafinha Que es una locura Lo de Rafinha Que se comió un gol Por egoísta Pero ¿Cómo juega? No, no sé si lo vieron Impresionante Estamos agripados nuevamente No, no Pero Richarlison El mejor Aunque a mí me gustaría Que lea el mensaje Que nos mandó el Chipi Por interno Que lea al aire Claro pues Lo de Richarlison Vea, se ratificó Lo que yo vaticinaba ayer Se ratificó Lo que yo ayer vaticinaba Cuénteme Richarlison va a ser El sucesor de Ronaldo Nazario de Lima Oye, qué gol ¿Cómo es fuera de la cancha? Ah, ¿por cómo es? Mira el señor Barrigo Yo quiero ver algo Espectacular Como el abuso A partir de que A partir de que No, no, no Pero lo de la isla No comparte todavía Esa idea que tiene A partir de esta publicación De esta declaración Que hizo El señor Nos cae mejor Richarlison Marcó un antes y un después Sabíamos que Va a ser un jugador Recontra exitoso A Richarlison Le preguntaron ¿Qué va a hacer Cuando se retire Y dio una respuesta Que generó polémica Voy a comprar una isla Y me quedaré allí Con un montón de mujeres Como esa foto de Ronaldinho Maestro Estamos ante el sucesor Maestro De Ronaldinho Y de Ronaldo Nazario de Lima Señoras y señores Un aplauso para Richarlison Ojalá y sea solo Por favor Maestro El rato que marcó este tanto Richarlison Nos anunció Que iba a ser una figura En el mundial ¿Qué les parece? Con el que sale Y vamos bien querido Que casi se mete un gol olímpico Y Neymar Espectacular Lo vi, lo vi, lo vi Brasil es otro Es otro tipo de equipo A partir de que Están ganando 2 a 0 Y ahí tiene que temer Ahí es cuando el otro equipo Empieza a temer Cuando Brasil se empieza A divertir con la pelota Yo creo que no hay un equipo En el mundo Que le pueda Hacer calor a Brasil Cuando empieza a divertirse Cuando ya Los nervios le pasan Cuando se empieza A sentir cómodo En la cancha El secreto de más o menos Hacerle calor a Brasil Es que nunca se sienta cómodo Cuando empiezan a sentirse Como los brasileños Y esto pasa también Con los clubes Te pasan por encima A cualquiera Es una locura Brasil cuando empieza A jugar así Y ahora pasó En el segundo tiempo A partir del minuto 20 Más o menos Buenas Bien Bien Sesión de fotos Buenísimas Buenas Bien señor Barriga Sabe cualquier cosita Tiene Tiene los 10 dígitos La verdad es que para mí En el partido de Brasil El entrenador de Serbia Se equivocó Hizo una pequeña jugada Media trampuga Y se equivocó Por más que se ríe Acá el joven No se muere Es que acá le estoy haciendo Sorda Si le estoy oyendo Sorda Cuidado Quiero hacerla de Anangodios De marcar un gol Al minuto 90 No ha marcado Lo que yo sepa Entonces tanto Que no ha marcado Anangodios Que yo sepa Pero hasta ahí no más Como Richarlison Vea De chilena De ladito De tijera Eso No de tijera No hay como de tijera No de ladito Es un maestro Acomodándola usted mismo Dice ¿no? Acomoda con la derecha Y define con la izquierda Esa es la jugada Esa es la jugada Así hay que hacer Oiga que fuerte ¿Qué pasa? Estamos analizando La jugada de Richarlison Estamos analizando Más fuerte Pero la levanta Con la derecha Fue así ¿no? La levanta con la derecha Luego Esa gambeta fue espectacular Sin lugar a dudas Pero lo de la isla Es otra cosa Como la para La pisa Y la caricia Como dice Y luego Clic adentro ¿Cómo debe ser? Actual jugador de Tottenham Yo tengo una pregunta Esta gente que está transmitiendo El mundial ¿A qué hora dormirán? Oye tremendo El otro día escuchaba Porque me pregunto lo mismo Porque mientras allá deberían dormir Acá les necesitan que hagan los informes Dicen que duermen de 3 a 4 horas Cuando puede Hay un margen ahí de unas horitas Pero hay gente que claro Termina este mes Tú debes saber Chipi Porque algunos compañeros tuyos se fueron a Rusia Donde pasaba más o menos lo mismo Exacto Dicen que regresas casi muerto Ah claro O sea regresas Sacado el aire Casi al hospital Porque realmente no duermes Es que aparte de que llegas Llegas con pocos días El tema del jet lock Que es la cambia El cambio de horario Es terrible Ajá Y es que además No te puedes acoplar ese holajarario Porque al final Estás como que si estuvieras chumado Así todo el tiempo Por unos dos días Horrible 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 Y peor ahí Que no te dejan Ni siquiera Abastecer El tanque No no Prohibido No 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 Prohibido Máximo dos cervezas Ya sabe ya Yo creo que este programa Que estamos viendo en estos momentos Es el principal causante De lo que vivimos ahorita En el fútbol ecuatoriano El 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 Eso de los programas Que gritan Y todos hablan Puede ser Pero acá hay una gran diferencia A mí este programa Me divierte bastante Me gusta Acá hay una gran diferencia Tiene contenido Tiene un gran Exacto Tiene contenido No solo se pelean cuatro ratos Este tiene contenido Es gente que sabe Tiene argumento El el moderador Para mí es uno de los mejores Piscinas del mundo Estamos hablando de Fútbol total de DirecTV Sí Ahí está un amigo Al cual le tengo mucho respeto Y cariño Como lo es Sebastián Deckera Una persona Que sabe un montón de fútbol Que sabe Nico Hasse parece un gran conductor Lo propio Giral Que es un gran moderador El que no me cuadra es Vargas Pero De acuerdo con usted Pero igual sabe Pero igual sabe Exacto O sea igual es un tipo Que aún no le puede volar Pero sabe O sea quieren copiarle acá Gritando Pero no le sale bien Creen que la cosa es Gritar Amenazarse Que me saco la camisa Que ya yo me desmayo Si me quedas viendo Exacto Absolutamente Bueno y finalizados ya los primeros partidos De toda esta Cuente Primera ronda prácticamente Sí ¿Cuál es su favorito? ¿Quién es el candidato al título? Como dice ahí Yo sigo queriendo que gane Argentina Yo sigo queriendo que gane Argentina Pero por lo que he visto va a ganar Brasil Brasil Por lo que he visto hasta hoy Creo que Brasil Ok Es el máximo Para usted Chipi A ver yo creo que la máxima expresión futbolística Y lo ponía en mi cuenta de Twitter esta tarde La máxima expresión futbolística que hemos visto hasta el momento en el Mundial A mi parecer Es Brasil Desde luego Es Brasil De acuerdo Uno de los candidatos favoritos sin lugar a dudas Mi top 5 de lo mejor que hemos visto en el Mundial Brasil Francia Inglaterra España Y yo no lo dejo fuera Ecuador de ese top 5 ¿Ah sí? Yo no lo dejo fuera ¿Sabes qué? Es una buena ¿Sabe qué? Emotivo lo de Japón Emotivo lo de Japón y lo de Australia Sí ¿Cómo no? Perdón Lo de Japón y de Arabia Saudí De acuerdo Pero yo no creo que llegue más lejos de los triunfos Arabia no ganó En otras partes del mundo están diciendo lo mismo de nosotros Sí, puede ser Puede ser Pero a ver Pero ¿Sabes qué? Ecuador rompió una historia Exacto De no haber ganado nunca una selección visitante a la selección local en el partido inaugural Que me dirán Bueno, eso solamente es Pero hay que ganarle Pero hay que ganarle Ahora, le digo otra Me parece que es una linda pregunta para hacerle a la gente ¿Cuáles son las tres mejores selecciones que han visto en esta primera semana? Exactamente Escríbanos Sus tres selecciones de Arturo Barriga Brasil España, Inglaterra Brasil Cris Es en ese orden Totalmente de acuerdo Brasil, España, Inglaterra Don Fito Don Fito Ecuador Ecuador Brasil Brasil Y España Y España Bien 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 Usted vino de Furia Roja hoy, ¿eh? Sí Tío Tío Hoy nos vamos Hoy nos vamos de Florinete Habla, gilipollas Vamos ¡Ey! ¡No! ¡Epa! ¡Sí! Nosotros estamos en modo tricolor hoy ¡Eso! ¡Ecuatoriano que las coimas a los vigilantes de tránsito! ¡Eso! ¡AMT! ¡Oiga, qué fuerte! ¡Córtele! ¡No lo escuchamos bien! ¡Cilantes de tránsito! ¡Córtele! ¡AMT! ¡No! ¡No, no, no! ¡Córtele! ¡Oiga, pero eso sí es ecuatorial tele! Es una opinión del público No podemos nosotros sin la duda Claro Ah, eso sí Este espacio no se hace responsable Por las opiniones vertidas De nuestros oyentes Exacto Y de sus participantes Es que Arturo el chipi decía Que hoy estamos más ecuatorianos ¿Qué? Ah, lo escuché Más ecuatorianos ¿Qué? Que la chuchucara Más ecuatoriano que el domingo Había dicho No vuelvo a tomar hasta diciembre ¡Eso! Y hoy ya están planificando ¿Qué van a tomar mañana? Que las empanadas de los ocho Y ustedes ya saben que A ver, mañana a qué le voy a entrar Mañana a qué le voy a entrar Ajá Ok A ver Al Twitter No, pero Cervecita o se va de una De una al fortachón Al de sal ¿Para qué perder el tiempo? Bien Toma Bien ¿Cuál le gusta? Pero cuéntenos Cuéntenos de intimidad Entonces A mí me gusta el aguardiente Yo, vea, chin Me sumerjo Me sumergiría Pero tengo trabajo A las ocho de la noche Como paracaidista Vean la fotografía Que le mostraba Me estoy trayendo Con los brazos abiertos Al dios bajo Les contaré Que el día de hoy En mi lista de pedidos Hacia la ciudad Hacia el lindo país de México Me estoy trayendo La camiseta de la selección Es linda Que al cambio Nueve dólar Cuesta ¿En serio me está diciendo? Sí La alterna de México La negra La negra La negra es la que me compro Muy linda Porque la otra La roja no me gustó Pero no sé si será original A nueve dólares Le digo Porque son precios internacionales Allá Allá me está comprando Creo que No le va a caer al mayor Le puede estar timando a alguien No Más Más Cris Porque Claro No sé Bueno yo le dije Yo lo único que pregunté fue ¿Y al cambio cuánto es? Y me dijo nueve dólares Pero no hay mucha diferencia Verá Hay unas réplicas Son bastante grandes Eso sí es verdad Vea Hay algunas cuentes Que son bonitas Ciento sesenta y nueve Pero pesos pues ¿Cuánto será? Sí Ciento Pero esa no es la original No esa no juega No no es la eterna No pues pero esta es la eterna No no Esa está más linda Le va a ser Si es que quiere que le diga Si es que mire la otra Si es que quiere que le diga Que es la original Le digo que es la original Está en esos momentos De estar chateando con el mayor No ahorita no Ya se fue Ya compró Ya compró Ya déjeles Pero bueno está bonito No sí eso sí Oiga a mí no me importa Me habían traído de allá Ustedes oigan No me corten la ilusión Sí Para que vean Para que vean Eso Pero eso Se complementa Eso no es No viene solo Dale que traiga tequila Rápido Eso era Eso creí que eso me iba a decir Eso no viene solo Eso no viene solo Vea mi mayor ¿Qué está pidiendo? ¿Qué está trayendo camisetas? ¿Traiga abastecimiento? Ay qué es lo que Obvio Y la otra Eso Ya Herradura Puede ser herradura Maestro Tequilero Para cuando viene José Cuervo Don señor mayor Mañana pero voy aquí Ya O sea ahora ahora Pero voy aquí Ya está viejando Está volando ahorita Lo que pasa es que ya está haciendo No sé si mañana es Tora Podrá ver aquí No aquí Pero digo después del programa No no llega Oiga más ecuatoriano que Hoy parece broma Está más ecuatoriano Que bailar Don Medardo Por ejemplo Eso vamos Y Más ecuatoriano que haberle criticado al Ener Valencia Más ecuatoriano que haberle tuteado al Ener Valencia y el domingo haber gritado Ener presidente Ener presidente Negro lindo Más ecuatoriano Negro hermoso con carbón encendido Más ecuatoriano que salir de la cancha a la con los médicos para que no te metan en la cárcel También pasa ¿no? Ay que fuerte La misma persona pues tuvieron el problema en Estados Unidos Si no y parece que era una La señora le dejó esterrado al guagua mientras iba al casino No fue tremendo Ahora le digo Oiga lo que pasa ¿no? Si lo que pasó acá fue Claro Sáquele que está lesionado Eso Claro Y ha estado con toda la policía Los señores delegados de la ley ahí atrás de la ambulancia Y corriendo suave suave Yo tengo muchísimo respeto hacia la policía nacional Y hablando de los cien mil problemas Por Dios Vean a todos los que vayan a asistir a ese partido de mañana Ya no cantarán nada Vean por Dios Parece que se están organizando para no cantar tonterías No harán cosas que nos afecten Ahora le digo Están copiando las barras de Argentina ¿Ah sí? Sí Bueno Ahora Siempre lo hemos hecho En el banderazo En toda América Pasaron a preparar Siempre lo hemos hecho A preparar Pero el tema es que El tema es cómo canta Porque es Yo soy ecuatoriano Así mismo va a ser Es un céntimo Cántame 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 también Me es novelero Canta bien yamingo Claro ¿Quieren escuchar el banderazo? A ver, a ver Quiero, quiero Soy ecuatoriano A propósito Acabo de poner en mi cuenta de Twitter Hoy estamos más ecuatorianos Que complete la frase Comienzo yo Más ecuatoriano Que llegar a los eventos tarde Así que les pido Señor Barriga Cris Fito Que llegar al evento tarde Respondan al tuit con su frase Más ecuatoriano Me parece Y mencionando aparece broma Y también los vamos a leer A través de las redes sociales En este preciso momento A toda la gente que nos está escuchando Insert Ahí en los comentarios Me puede poner Señor Barriga Señor Comentarios Vamos En los comentarios Hoy estamos más ecuatorianos ¿Quién es? ¿Quién está? Impresionante Impresionante Pero bien Por favor Si usted está en la Dios mío Por favor El contacto del tatuador Quiere el señor Barriga No a eso no lo referimos No estamos hablando Otra cosa El contacto del tatuador Pero no dice el nombre Dice No sé quién será Impresionante Los tatuajes que tiene Las uñas De esos colores llamativos Sí, sí Quiere que lo maquillen a usted También así No lo vaya a cambiar a Marito No sea traidor Es lo único que le falta No sea traidor Ese rucho Dice usted No le esté bajando Al Marito Por favor Impresionante Lo que estoy viendo Entonces no los comentarios De Apóngales Yo no sé Donde te sale un El circulito A ver ¿Cómo cantaban los ecuatorianos Hoy en el banderazo? ¿Cómo cantaban los ecuatorianos? ¿Cómo cantaban los ecuatorianos? ¿Cómo cantaban los ecuatorianos? Hay que decir O sea Sus reparos Algunos reparos Definitivamente O sea ¿Cómo eso? Terminología Todo en No en nuestra Vea Para mí En nuestra forma de hablar Griten como quieran Con tal de que canten Canten como se les cante La verdad Valga la redundancia Canten nomás Todos ahí argentinizados Pero al mil por ciento ¿Sabe qué me decían a mí Unos amigos chilenos Cuando fui a la Copa América Del año Pasa Del año dos mil ¿Qué le decían? Diecinueve Me decían los chilenos Como que es medio zanahoria El canto de los ecuatorianos Me decían los chilenos ¿Qué significa eso? Como que medio zanahoria Y es que todos están ahí gritando eso Sí se puede Me parece la barra de los niños Dice Y es verdad Es su abetona Una barra un poco más contundente Claro Agua, jabón y deja Mi equipo no se deja Isa, Isa, Isa Comienza la chupiza No pues Claro Oiga Entonces una barra más contundente Más sea copia Más contundente Y ahí Exacto Cambiando Pero ni siquiera Los fines de las palabras Están O sea El vení, vení No me gusta Ecuatorianísimos Pero de ahí Que canten, canten Vení, vení, vení Pero es que las barras Así eran antes Ven rápido, oye A raíz Si les tienen que Mueve A raíz de la Que hagan el banderazo Que disfruten de la vista en Qatar A raíz de la De la aparición de las barras bravas Entre comidas Es que se cambió todo eso Porque antes era así en el estadio Así gritábamos en el atahuato Sí, total Claro, claro Ya habían las barras de Lía ¿No? Ahí Lí La barra brava La barra está La barra tuca Eso era lo más Lo más Pero le digo una cosa A mí sí me gustan los cantos Pero me parece que nos falta ¿Se acuerda usted la del nacional? ¿Qué actividad? Había una que era Por el río Guayabamba Un burrito iba pasando Y el burrito iba diciendo Nacional Eso cantaba Ah, pues Eso cantaba Nada más ecuatoriano Qué tremendo Le prometo Eso cantábamos antes en el estadio Tremendo A raíz de la De la aparición de Fútbol 1 1 Ahí fue que Ahí empezaron Claro, las barras bravas Y ahí fue que empezaron Con las otras cosas Puede ser Claro Pero sí nos falta creatividad Sí Y uno de los temas Es que claro En las barras Al final de los equipos Se reúnen Hacen entre todos Hacen Hay unas lindas barras A mí me gustan algunas Tengo que decir De la hinchada de liga Hay unas buenas Como con música nacional Me gustan El redeco El redeco El redeco Padelé Ecuador Vámonos centrales Vámonos centrales Eso podrían ambientar a Ecuador Digo Y así está hecho Le cambian la letra Nomás Contar que canten Canten lo que quieran Y apoyen Que aquí estamos Nosotros representados En ustedes Que hagan bullas Por favor Hagan bullas Claro Hagan montón Más vale Pero ¿Y qué pasa? Oye Si vuelven a gritar Alguna otra cosa así Más billete Multa No sé cuál puede ser No sé cuál puede ser El castigo Porque eso Eso que salió Que posible Posible Quitarles los puntos Eso es falso ¿No es cierto? No lo sé Hasta qué No sé hasta qué punto Oye De que abrieron el expediente En FIFA Eso es real Pero no para quitarle puntos Por la gente La sanción La amonestación está Y que nos pueden quitar puntos En algún momento Nunca sabemos Yo creo que puede haber Una multa Por ejemplo económica Eso sí Veinte mil francos decían Que era la multa Así que veas Bueno Más ecuatoriano Nos escribe David Almeida Un abrazo para David Almeida Dice que ya está cansado De oír solo publicidad Menciones Que quiere contenido Un abrazo para David Acá hay contenido Buen programa Más ecuatoriano Que chupar al remo Nos dice David Almeida Eso Al que le llegue Al que le llegue Más ecuatoriano Que chupar al remo Filas ahí ¿No? Vea Hoy el programa Más ecuatoriano Que es la pregunta Más ecuatoriano Que pintar el perro Para ver a latrinos Dice El Artur A través del Del Twitter Bueno Vayan a escribir A través de El Twitter Y también acá Al 099577 5442 099577 5442 Hoy parece broma Está más ecuatoriano Que el Aquisito nomás O el me fui a volver Dice Miguel Ese Bien Sé que cuando yo era chiquito Yo no entendía eso Me acuerdo que me decían Alguna vez fui a preguntar Por alguien Y me dicen Se fue a volver Y yo creí que volver Era un lugar O sea ¿Dónde queda volver? Yo estoy preguntando ¿Dónde se fue? Se fue a volver Volver al futuro Claro Luego caigo en cuenta Y ha sido que se fue Para regresar Pero es una linda frase A mí me gusta Eso es típico Ya vuelvo Ya vuelvo ¿A dónde se fue? Disculpe el Bessi Se fue a volver Te lo dicen todo Además ahí ¿No? Es una frase Que te lo dice todo El que pía No está Se fue a volver Se fue a volver Hoy no se fío Mañana sí Así es la frase Exactamente Otro audio de Pablo Más ecuatoriano Que el pájaro azul También El Twitter Bien Guarandeño Me gusta eso Guarandeño Bien Que siga diciendo El Colorado Barriga Que Ecuador No le va a ir bien Porque es cábala Nos dice Pablo Ábalos Siga diciendo Cuatro cero Pierde mañana Eso Cuatro cero Pierde mañana Ecuador Está bien Dígalo Dígalo Cuatro le mete Van Damme Le mete dos Van der Bar Van der Bar Le mete No Van Damme Van Damme Van Damme Le mete dos Ustedes modos De eso ¿No? ¿Y cómo se llama El jugador en el Barça Chipi? Memphis Depay No Bueno Memphis Depay Uno Sí Cocú No Memphis Depay El que jugó hasta La temporada anterior Al año anterior Frankie de Jong Frankie de Jong Ya Ahí está Vea Estos mensajes son Hardcore veas Eso es lo que queríamos Escuchar Veas Estos mensajes Oiga yo no veo No le podemos leer Esos son los que venden Dicen Pero si es ecuatoriano ¿Sí o qué Chris? Sí totalmente Pero ¿Por qué hace esa cara? Vea Porque yo acabo de publicar Algo similar Ah caramba Vea eso Pero ¿Sabe qué? Yo creo que eso ya se ha vuelto Ha trascendido fronteras Sí 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 Hay cosas épicas Sí Daniel también nos envía un audio A ver ¿Qué dice Daniel? Buenas tardes al panel pues Más de ecuatoriano Que salir a una fiesta Con dos dólares Regresar enajenado En taxi Y convuelto ¿Qué es? Sí Muy bien Bien Buena Daniel Más de ecuatoriano Que irte a la fiesta Con dos dólares Y volver en taxi Con vuelto Me ha pasado Y enajenado Bien Bien Daniel No te explicas No ¿Cómo es? ¿Ves la billetera? Y ha habido cinco ahora ¿Qué habrás hecho? No eso ya La conecta pues Para el trago Y te quedaste con el vuelto Claro Algo así Tiene que ser Bueno Les aguanta Dicen por ahí No queda más No queda más Oiga yo les recomiendo Que vayan al TAC Vamos Arturo Vámonos Chicas Mañana al TAC And Roll Cris Mañana al TAC And Roll De una De una Cuatro por tres de cervezas Vea Tres por dos en cocteles Y por supuesto La mejor comida Unos desayunos deliciosos Que rico Solamente en el TAC And Roll Ya saben Desde las nueve de la mañana Está abierto Y pueden ir a la República El Salvador y Suecia Y a la Diego de Almagro y Wimper Para que pasen un momento Espectacular Solamente en el TAC And Roll De eso se trata De eso se trata El guata de moda Es por Gonzalo Plata Un tibu humilde Y es fenomenal Es ecuatoriano Y jugó en Portugal De eso se trata De eso se trata Vengan, vengan, vengan Al Black Al Black Week de Falcon Ya saben Del veintiuno Al treinta de noviembre Falcon tiene su Black Week Láminas de seguridad Tienen también Por supuesto Nano cerámica Asientos de cuero El cuero para el volante Vea, Cris Precios de locura Me dijeron que estaban Cincuenta por ciento De descuento Están locos en Falcon Vayan a Falcon En la avenida Los Granados Antes del rondel Del ciclista Y por supuesto También pueden visitar Triple WB Falcongrupo Punto com Tenemos Varios Max Suárez Un abrazo Para Max Suárez Nuestro amigo Más ecuatoriano Que el lamparoso Poniendo extra Bien Bien, bien Bien Algunas hay Algunas hay ¿Usted tiene alguno? Acá está Acá está Vea Yo tengo una Que dice Más ecuatoriano Que el yaguarloco Y ya dijimos Más ecuatoriano Que culpar a otro Y nunca Que nunca tienen la culpa Oiga Más ecuatoriano Que votar por políticos corruptos Ese es muy largo Ese es muy largo Ese es muy largo Más ecuatoriano Que orinarse en la calle Por ejemplo Oiga, bueno Tenemos un montón de mensajes Y ya Todo esto es a propósito De que estamos orgullosos Amigos Qué suerte Ser ecuatoriano Y qué suerte Tener una casa De pronósticos Cien por ciento ecuatoriana Ocho años Para estar en una cita Mundialista Y todos tenemos Que estar a la altura Para realizar nuestros pronósticos Y realizar la jugada ganadora Que no se verá solo en Qatar Vamos a pronosticar A jugar Para sentirnos Más ecuatorianos En el portal Cien por ciento ecuatoriano No internacional Cien por ciento ecuatoriano Amarillo, azul y rojo Como tú Ingresa a Sporbet.es Regístrate Y empieza ganando Con nuestro bono de bienvenida Te esperamos Porque la mejor jugada De Qatar dos mil veintidós La haces tú En Sporbet.es Donde la mejor jugada La haces tú No se olviden Mañana El triunfo de Ecuador ¿Cuánto quieren jugar? ¿Cuánto quieren ganar? ¿Cómo está la jugada? Está espectacular Para mañana El triunfo De Ecuador A ver Voy acá Deportes Fútbol Mundo Mundial Cinco punto once El triunfo de Ecuador Subieron las líneas Si yo juego Cien dólares Del triunfo de Ecuador Ok Gano quinientos Ganó quinientos once Quinientos once Garantizado el Black Friday Black Week En el Cyber Monday Y las navidades Me encanta Gracias Es Sporbet Donde la mejor jugada La haces tú En FB Radio Iniciamos pausa comercial La música El espectáculo Los grandes programas En FB Radio Ciento cinco punto siete FM Si se puede 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 Esta es ciento cinco punto siete FM Hoy mi gente viene aquí a celebrar Todos nos vamos a quedar hasta el final Digan si sienten el amor que quieren dar Como una ola que nadie puede parar Deciocho horas cuarenta y un minutos Continuamos en Parece Broma Muchísimas gracias a toda la gente que nos está escribiendo Pueden hacerlo al Twitter Arroba Parece Broma Arroba FB Radio uno Arroba Cris tu Twitter Arroba Cris Castelo Arturo Arroba Arturo Barrí Chipi Arroba Chipilazo noventa y tres Y arroba Fito Pontón También ya saben Si quieren pueden escribirnos también al Cero nueve nueve cinco siete siete Cinco cuatro cuatro dos Hoy estamos más ecuatorianos Que Que el mañana te pago El bicho se ha hecho las cejas Vean Se ha puesto Se ha puesto cejas Vean Oiga pero me cae mejor Cristiano Ronaldo No sé si te pasa A ver la vida te hace madurar La vida te ha A Cristiano este año le ha sacado el aire Sobre todo el tema personal de su hijo Me parece que Que por supuesto a cualquiera le cambia la vida Yo veo a otro Cristiano Ronaldo Y me parece que este más maduro Menos sobrado Más concentrado Hace a Portugal un equipo que Puede llegar muy lejos Oiga Muy lejos Hoy estamos más de ecuatorianos Que Fito puso uno bueno Claro ¿Cuál es eso? Pero diga Pero diga al aire Pero es que estoy Ya se le olvidó Quiero acordarme igualito Más de ecuatoriano Que el ya te hice la transferencia Eso Y nada Semanas No diga eso Claro Semanas esperando Claro Que préstame un dólar Mañana te pago En total ha sido de cinco dólares Se fue la transferencia Vea eso Claro Max Suárez dice Más ecuatoriano Que tener Iphone Sin plan de datos Oiga Esa es la historia de mi hija Más ecuatoriano Que tener Iphone 13 Con 20 Exacto ¡Basíste! 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 ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! ¡Basíste! 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 Ahora con el que se va al supermercado Y te recargan por las compras ¡Basíste! ¡Basíste! Yo tengo esa Sí Sí, sí, sí ¡Basíste! Para emergencia Es bueno eso Para emergencia Haces las compras Y te ponen un saldito Matas dos pájaros Oye, no, es un golazo O sea, sí Pero como te gusta Roberto Rosero dice Buenas, buenas Para mí la frase es Más ecuatoriano Que ir a las Europas Por una semana Y regresar ¡Hostia! Estoy riquísimo Y venir a Joder A sonar las castañuelas Joder No, tremendo Venir a por las tapas Y a por el vino Saludos al popular Las tapas Que debe estar Volviendo a ¿Quién es el popular las tapas? Yo quiero saber En inbox En inbox ¿Quién sea? No Inbox Más ecuatoriano Que pondrá la yapa A ver si vea Por ejemplo Claro También Oigan, ¿qué va a pasar mañana? ¿Están nerviosos? ¿Están un poco nerviosos? Yo quiero preguntar ¿Crees que está usted un poco nerviosa? ¿Angustiada? ¿Preocupada? ¿Ansiosa? Yo considero Yo considero Que es un partido Sumamente fuerte Holanda Países Bajos Es un equipo Durísimo No hay que Minimizar Pero Por nada del mundo Sin embargo Confío mucho En nuestra selección Confío mucho En nuestra selección Y yo creo Que le voy a dar Este voto De confianza Porque estoy con ellos Y hoy creo que me siento Más ecuatoriana Que nunca Caramba Eso Viene usted Caramba Duerme tranquila hoy Aparte que estoy lista Para el baile Duerme tranquila hoy ¿Voy a ir mañana A la previa? Totalmente ¿Voy a ir a la previa? A las nueve A las nueve Hay que estar ahí Verás Porque luego tengo que recoger A la guagua de la U Alguien que me informe Si hay contraflujo De bajada En el túnel Guayasamín Oiga, ese detalle Es súper importante Porque necesito dirigirme A Cumbaya mañana Para 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 la previa del partido Chipi Usted duerme Duerme un día como hoy Es decir, duerme tranquilo Relajado Estoy más nervioso Que perro en loja Señor Barriga Claro Obvio Que gato en barrio chino Eso es súper preocupante Para Imagínese Que perro en loja O sea, eso es terrible Claro Por eso Hoy estamos con puro dicho Aquí en Barrio de Europa Señor Pontón Duerme tranquilo Plácidamente Yo pensé que había superado eso Y en 2008 Yo no podía dormir Verás Aún se despierta Partidos previos A los partidos de liga Cuando estaba en cuarto Semifinal Final Yo no podía dormir Pensé que había superado Pero el día sábado Para el domingo Del partido de la selección No pude dormir Oiga, y si nosotros estamos en esas ¿Cómo estarán los jugadores de la selección? Porque es un tema de ansiedad fuerte ¿No? Les darán pastillas para dormir a los jugadores No sé si pastillas Pero no creo Valeriana nomás les dan de dar No, yo sí creo que Decían que los que vienen a la altura Les daban diamante azul ¿No? Para que Claro Para que se templen Un choquecito ahí Claro Se imagina Algunos jugadores se tomaron a pecho ¿Se acuerda? Esa delegación juvenil de la selección mexicana Claro Que crezó a Miggis Trevendo Al hotel Quito Qué bárbaro Sí, creo que es mejor no darles ¿Cómo? ¿Qué crezco? ¿Qué crezco? Es mejor guardar la compostura Sí, sí, sí Darles un sedorm nomás Ahí Y ya La mañana Tranquilos Vienen los celulares Para que no estén viendo cosas Eso sí Yo sí creo Alguien que sepa de esto Sería chévere escuchar esto Yo sí creo Que les dan una pastillita Para dormir el día antes del partido Sí, sí hay unas pastillas Para bajar la ansiedad Poder descansar Todo dentro del marco de la ley Para que no salgan En ningún tema En el doping En el doping Claro Este es un detalle importantísimo Si no, claro Es dificilísimo dormir Cómo controlar los nervios Sí, la ansiedad Ojo, no hay vacación mañana No hay vacación mañana No hay vacación mañana Palmaraz Sí Oiga Pero yo le digo una cosa Yo sí creo Que si mañana gana Ecuador Hay pronunciamiento Le digo Debe decir ya Creo que si hay Mañana gana Ecuador Hay pronunciamiento Mañana si gana Ecuador No tiene sentido Seguir trabajando Mañana si gana Ecuador Ya vean Alasca A las casas A las casas A las casas No, no A las cariñones A las casas No, no A las casas Lógico Oiga Más ecuatoriano Que el yaguarlocro Nos dice Sí Es el más repetido El más repetido El más repetido A ver ¿Qué dice acá? Más ecuatoriano Que culpar a otro Y nunca entiende la culpa También Sí, cierto Sí, cierto Escríbanos a través del Twitter Le tengo una Parece broma Más ecuatoriano que decir Préstame un dólar Mañana te pago Más ecuatoriano que invadir Vía en el supermax Son tremendos Ahí está la flecha Eso era para la época de pandemia No me moleste ya ahorita ya nada Porque yo si hago esto Más ecuatoriano Que ir a la fila de la caja express Con quince compras Oiga, eso sí es terrible De uno a diez artículos les dice Claro O más ecuatoriano que ir con tres pendejadas a la fila A la larga Claro O sea, chucha Ahí está clarito Diez Eso Más ecuatoriano que invadir el puesto de discapacitados en los parqueaderos También pasa Y de embarazadas Somos únicos También pasa Qué bárbaro Y más bravos a vencer Sí, sí, sí Tremendo Pero a ver Busquemos alguna cosa Un poco positiva Exacto Dice Más ecuatoriano que decir En cinco minutos llego Saludos muchachos Buen programa Ya estoy llegando Ya estoy llegando Claro Eso sí Y Rensi que está saliendo de la casa El verdadero Oiga, otro audio Más ecuatoriano que Bessi No ir a dar la yapa Eso, claro Puede pasar Claro Pero haga una Más ecuatoriano que decir Pero una rebajita También En la frutería Pero vas a pagar por las mismas frutas En los abarrotes Doña Raiz Una millonada Y ahí no pides rebajita Nada Exacto Ahí no dices nada 099-577-5442 Para la gente que nos quiera escribir 099-577-5442 Hay buenos partidos del día de hoy Hablamos un poco del fútbol también Está habiendo el último gol de Portugal Quiero que se fijen No sé bien quién anota el gol Ahorita estamos viendo el partido de Brasil No, Félix No, él fue el segundo señor Strimadio El tercero El tercero Ah, el tercero es Rafael Leao Es chistoso porque Rafael Leao Desde que le pega está sonriendo Es como que le pega y sabe que va a hacer gol Sabe que ya está ya Está como riéndose y ya luego sale cantando el gol Este gol es hasta ahora largo el mejor del mundial El de Richard Espectacular Es un gol inatajable además Puede estar ahí Courtois Que no podía Pero es que vea cómo se para ¿Se acuerdan en el feriado que me fui a jugar fútbol? Vea, tenía todo para hacer un gol como el que hizo hoy Richard Pero el problema es que si lo hacía se rompía la columna El problema es Ecuador Entonces ya le paro a la ola Le levanto con la Con la Con el arroz Con la Y ya no salto Dice Es cuando dije ¿Qué hago? Es ahora ¡Ah! ¡No! Y me quedé ahí Exactamente Con el timbrón en la espalda Claro Le toca llegar Entre algodones Como dice el chip Eso Le va a la casa así Claro Va de una pero a fisioterapia Te ríen Como estrella de equipo de solteros contra casados En este caso Se quedó torcido Paz Un amigo dice Más ecuatoriano que cantar en el estadio Poropopo Poropo Es que nos hace chileno Por eso puede haber No irán a gritar eso No irán a gritar eso Vea Ya les dio la indicación el capataz El señor Puebla Así que no gritarán Claro Ya les dio la orden el señor Puebla No queremos tener problemas No harán el favor de hacerle caso al capataz Cero nueve nueve cinco siete siete cinco cuatro cuatro dos Cero nueve nueve cinco siete siete cinco cuatro cuatro dos El señor Jorge Valdión dice Ya en sintonía Vea bien Recién Recién ¿En dónde estaba? Más ecuatoriano que llegar tarde Vea Más ecuatoriano que llegar tarde A escuchar parece broma Que sintonizarnos tarde ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? Reporte por favor Detalle El bademé con excusas Contigo está con falta Ah caramba Vea Con detalle Por favor Mañana ¿Cuál es la alineación acá? Mañana la alineación Para la previa En FM Radio Ciento cinco punto siete FM Fernando Veil Zambrano Bien Al comando de la transmisión ¿Desde qué hora? Desde las nueve de la mañana Bien Ya Michael Rosero por una punta Por la otra punta mi persona En la zona interior Cito Pontón Cris Castelo Y Mika Marín Como falso nueve dicen ¿no? Y como falso nueve El señor Arturo Barriga falso Porque no sabe asomar Entonces Por lo falseta Mañana vamos a estar Acompañados de chicas Chipi Claro Eso es bueno Eso es bueno Mi camarín va a estar Cris Castelo Y toda la gente Que quiera ir a José El Capitán Mañana en Cumbaya Nos encontramos Ahí es del punto Así que no se lo pierdan El Lucho treinta y tres Nos borra el mensaje Vea ¿Qué pasa Luchín? ¿Qué pasa Lucho? Más ecuatoriano que mandar un mensaje Y borrar porque no te leen Claro De arrepentirse al final Te pusiste tóxico Más ecuatoriano que llamar a la ex A las tres de la mañana Eso ¿Le ha pasado eso alguna vez señor Barriga? Hace muchos años me pasó ¿Qué pasaba? ¿A usted Cris le han llamado A las tres de la mañana A lamentarse? ¿Qué han ido a poner ahí A todo volumen en música? ¿Qué canción? ¿Qué canción le ha puesto? Cuéntate ¿Qué canción le pusieron? De todo De todo Vea Pero una que se acuerde Una canción Es un título Tu cárcel fue una que me pusieron Tu cárcel A ver vean Vamos la Recordemos tu cárcel Ya Vea Para Cris Sal por favor A las cuatro de la mañana Y mami ya debes que se callen No a ver Presta Por el Rau Uff Vaya Año más o menos Año 15 años Todavía rompía con mi mamá Sí 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 Con el parlante Yo decía la verdad Otro tipo de canción Para dar serenata Y una vez en una gasolinera Me encuentran en un carro de adelante O un ex ¿No? Y me queda viendo Se va al carro Y pone a todo volumen Pero así A todo volumen Me acerca la ventana Y me dice Esta canción Es para ti Y para ti Y era Hoy hago el amor Con otra persona Hay otra en tu lugar Perdóname mi amor Y yo Jaja No me es Yo decía Una canción de serenata Ardido Ardido Estas canciones serenatas Vaya a dedicarle Algo así Elegante Algo sutil Elegante Esta canción Es una canción Para Para inspirarse Para motivarse Para cantar 3.3 Súbelo Oye yo estoy con Esto bajito Es una canción De peluquería Uno cabeceando Oiga pero es buena Es buena En la barbería Canción Canción de consultorio Odontológico Si nos está escuchando El doctor Muriel De señales de vida Doctor Muriel Ya dos días Nos ha traicionado Eso significa Que se enserió O significa Que anda Escuchando esto Baje en el volumen Gua 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 Ah me acuerdo Y juntitos Claro Claro sí Es canción de Serenata Esta también Eso me hace acuerdo A mi Bus de regreso Del colegio Al Al hogar En la escuela Oiga pero entonces Que vienen En su época Porque ahora Es harto perreo Claro Es que chupen En el colegio Esta Esta vera No lo retrocedo Un poquito Un poquito No ha ido nada Vea Si en la noche azul Por ese lejos enamorado de mi voz Escúchalo mi bien Escúchalo mi bien A ver por el papá A ver por la mamá Deje de jugar al papá y a la mamá Deje de jugar al doctor Venga a mi Venga a mi corazón Totalmente enajenados En el parque De la universidad ¿Por qué llegamos a esto? Vea por las serenatas De la que hicieron más Más ecuatoriano Que llamarle a la ex En la madrugada El mensajito O caerle a dar serenata Ese mensajito De Modo denso Claro Te extraño Exacto Ábreme be Ábreme Ábreme por Dios Déjale be Patricio Patricio Déjale Por Dios Patricio Donde brotan Pato Dice Mauricio Minda Más ecuatoriano Que mañana te pago Eso Esa es típica 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 A mi ayer Préstame dos dólares Bien confiado Ya te voy a dejar en la casa Hasta ahora Hasta cuánto se cobra Hasta ahora Si yo a alguien le presto Menos de cuatro o dos De cinco dólares No cobro Y ya cobro Pero si le dice Entonces ni siquiera es de que le digan Que le voy a dejar pues No veas Pesta dos dólares Pesta dos dólares Eso sí Eso sí Ahora Pasado los cinco Si ya te digo Ve No te olvides ¿Cuándo? Oye Ya menos Menos no No sé Ya Pasado los cinco Pero los cinco mil Los cinco pero cinco mil Oiga que bien Hay unos que creen No Como era mi pana Me quedo nomás Con los cinco mil Del man Claro Como era mi pana Me quedo nomás Jorge Valdión Dice que estaba Trabajando Que por eso no lo estaba Escuchando Grabando dos programas Que me haga llegar El numerito Dígale a Cris Dice A ver Anote Voy a decir ahorita en vivo No mentira El numerito Mándale Mándale por favor Porque Ya le voy a mandar Y dice Canción típica De De las De los serenos Para que me haces llorar Si si esa es típica Buena también A ver Audio del señor Valdión Sin anestesia Le ponemos al aire Vétale De donde brotan Botellas de cristal Que nacen de mi Triste inspiración Bien Corazón De mi triste inspiración Bien Jorge Bien Oiga Si así estamos hoy Parece artistazo Oiga y mañana Por supuesto Mañana parece broma Ganemos No pierdamos Mañana No estarán bravos Si estamos aquí Arrastrando las R Mañana Si acaso No se pondrán Que aquí vamos a estar Pase lo que pase Pase lo que pase No dirán No se pondrán Suspicaces Si si Estarán criticando Más bien Si van a venir Traerán algo Mejor Juan Carlos dice Más ecuatoriano Que pagar agua Con un billete De veinte dólares Para hacer sueltos Pasa también Es bien que me Más ecuatoriano Van a cambiar El billete Que es otra cosa Más ecuatoriano Que decir Pero no tiene sueltitas Más ecuatoriano Que taxistas Y sueltos Claro Más ecuatoriano Que vendedor De tiendas Sin sueltos Que dirás Que da eso Tremendo Oiga Que justo dos minutos Antes cayó Otra persona Y se llevó Todas los sueltos Oiga Pero eso no puede pasarles En el taxi Yo les pago Con billetes de cinco Dicen No tendrá uno más chiquito No ¿Qué quiere Un billete de dos dólares El de cinco Para usted De ser el de veinte Todos los billetes Todos los billetes Son igualitos Dice Esteban Chassi Más ecuatoriano Que ir de metido A una fiesta Y pasarla mejor Que los invitados Ir a la fiesta De quince De la prima Los quince De Rubín Colados Meterse a una fiesta De quince años Y bailar Con la quince De ver Y comer gratis Yo me acuerdo No voy a mencionar El nombre Porque es un amigo Que siempre nos suele escuchar Y si está escuchando Le envío un abrazo Y ya le va a escribir En una fiesta Del trabajo Estaba Estaba ahí En un salón De un hotel En un salón De un hotel Era la fiesta Del trabajo Hay un montón de gente Como cien personas Y unas amigas Del pana Estaban en el salón De al lado Y le sacó A las amigas A unas tres Cuatro amigas Y les lleva A la fiesta De al lado Con alimentación Incluida Ya está Que bárbaro Al otro día Le llamaron la atención Como va a meter Las amigas A la fiesta Si está escuchándonos De este amigo Le envío un abrazo ¿Saben cariño? Enorme Que le tengo Compadre Oiga Chiti Es que han de haber Estado bailando Entre hombres Eh también pasa Pasaba Y ahí había Pocas tapas premiadas Señor Pontón Eso es cierto Como sorteo de Coca-Cola No hay tapas premiadas Yo me imagino Vamos a la pausa Chiti Un par de mensajitos Un par de mensajitos Ojo que nos pueden seguir escribiendo Nos vamos hasta las Siete y treinta Programa Tricolor hoy Estamos Estamos más encendidos Que nunca Más ecuatoriano Que pagar Eso ya le leí Que bárbaro Que es A ver Buenas noches Dice Ángel Suárez Que por cierto Se ganó La orden de José El Capitán Por la excusa De por fin Me divorcio Pero espero que Ella ha cobrado Buenas noches Que gané No pude escuchar El final del programa Nos puso el otro día Bueno ganó Le contamos lo que ganó Buenas noches Más ecuatoriano Que un Avias Corpus Dada por juez de provincia Que fuerte Oiga Parece Más ecuatoriano Que regalar la nacionalidad Epa Más ecuatoriano Que pedirle al Quito Para la selección Más ecuatoriano Que bajarse la edad Los medianos Metimos ahí Bueno Vamos a la pausa Y tenemos un montón De mensajes De mucha gente Que nos está escribiendo Así que no se despeguen Nos pueden escribir Por Twitter Fito Twitter Arroba Fito Pontón Fito Pontón Arroba Cris Castelo Arroba 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 Chipilazo Noventa y tres Y arroba Parece broma Eso En FB Radio Iniciamos pausa comercial Síguenos en Facebook FB Radio Ciento cinco punto siete En Twitter FB Radio Uno En Instagram FB Radio Ciento cinco punto siete El Mundo Digital Es parte de FB Radio Ciento cinco punto siete FM Bueno y en este momento Nos encontramos con Sammy Y Salo Si dije bien los nombres ¿No es cierto? Chévere Y ellas son estudiantes De la Universidad San Francisco Que nos vienen a visitar Y nos van a presentar A contar sobre un evento Que van a realizarlo Este día domingo Así que cuénteme En una de las dos ¿De qué se trata el evento? ¿Qué es lo que vamos a tener? Hola con todos Gracias por darnos este espacio Bueno yo soy Sammy Dale Sammy cuéntame Les cuento si este evento Es un concurso de baile De K-pop Ah manifestación de música coreana Qué chévere Que está de moda además Aprovechando la inauguración Del mundial Que cantó John Cook De BTS Que todo el mundo ama Sí 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 A lo menos las nuevas generaciones Es pero algo tenaz Sí Es una sensación mundial Sí vamos a hacer un concurso Tenemos siete grupos inscritos Un concurso de baile Y también queremos promover La cultura coreana A través de una feria de stands Donde tendremos degustación de comida Mercancía De las Cuentan con el apoyo De la Embajada de Corea Me decían Con todo el apoyo De la Embajada de Corea Qué chévere Cuántos stands van a haber Quince stands Van a haber fandoms Digamos de BTS Blackpink Y Twice Que son como las bandas Más grandes de K-pop Más famosas Wow Sí Bueno y en esto de la coreografía O bueno Más que Más que preguntarles Del tema de las coreografías Lo que me gustaría saber es Con qué motivo Hacemos de este evento El motivo Es recaudar fondos Para Fundación por una vida Que es una fundación Que ayuda a más de doscientos cincuenta familias De niños que tienen enfermedades oncológicas De sus recursos Entonces ya saben Es momento de ayudarnos Todos tenemos que poner la mano En nuestro granito de arena La invitación está hecha Para este domingo Tienen que asistir A partir de qué hora Desde la una de la tarde El costo de la entrada Seis dólares ¿En dónde es? En la universidad En la universidad San Francisco de Quito Entonces ya sabe Ahí deja al frente El carro En el paseo Exacto En el centro comercial Organizados Que están para participar O cualquiera Puede decir Yo bailo Ahí más o menos Como el Chipi o yo Ah pueden Y bailamos En el último rato Sí Va a haber una sorpresa Que podemos revelarles ahorita Es el K-pop random dance Que es cualquier persona del público Puede acercarse a bailar Y brindar sus conocimientos de baile ¿Y qué podemos ganar Si es que los tres armamos una coreografía Y vamos? Hay premio sorpresa Para todo el público Y para los ganadores De este K-pop random dance En el concurso de baile No bailamos así Pero bueno En el concurso de baile El premio mayor es de trescientos cincuenta dólares Vea tenemos que practicar Oiga y claro Y la gente que está ahora Tan metida con este Este Como este género ¿Está bien? Sí es un género musical Este género Vea pueden ir Vayan con sus hijos Vayan los niños Les encanta también esto Exactamente Vayan la invitación Está hecha para todos Para que vayan el día domingo A la Universidad de San Francisco Y aparte A apoyar Para ayudar Para una muy buena causa Oiga estas modas Que utilizan las chicas Los chicos que les gusta Este género musical Llaman tanto la atención Y supongo que van a presentarse Con todos los atuendos Y con todo O sea es literal un show Oiga yo les quiero preguntar Salo ¿Cómo nació esa cercanía Con el K-pop? ¿De dónde nació el tema? Bueno principalmente Nosotros también estamos Con otra compañera Que ella ama La cultura coreana Nosotros no sabíamos La verdad mucho Y ella está dentro De los K-supportes Que es el grupo promotor Por parte de la embajada coreana Entonces ella nos involucró Y nos dijo Por favor hagamos esto Nos encantó la idea Porque la verdad Nosotras no estábamos inmersas Me imagino que hoy de mañana Le vieron a Corea Exacto Sí, obvio ¿Y querían que gane Corea? Sí Era de apostarles por Uruguay Bueno el 0-0 0-0 quedó el partido Sí Y aparte de BTS ¿Qué otras agrupaciones hay en el K-pop? Hay Blackpink Porque está de moda BTS Blackpink es las chicas BTS es un grupo de 8 chicos Blackpink no he escuchado A ver vamos a poner Blackpink ¿Cuál es la mejor canción de Blackpink? La de Shutdown me sale aquí Pink Venom Pink Venom Hacen la canción de Squid Game También Ah Del juego del calamar Sí Son famosos Las chicas están Les falta Les falta a ustedes Un poco más de recorrido Pero este domingo Podemos ir Sí ¿Y qué pasa si se encuentran Ecuador y Corea en el Mundial? ¿Qué van a hacer en ese momento? Corazones divididos Corazón dividido Pero Ecuador Es la yacta Como quien dice El chongo Ecuador Ecuador lógicamente Lo siento ¿Y qué les parece el Mundial? ¿Cómo lo han visto? Está tenso Está muy muy tenso Y emocionante Y emocionante Y además de que Inauguramos el El mundial Y le ganamos a Qatar Entonces emocionante Además que mañana Vamos a jugar ¿Qué carrera estudian ustedes En la Universidad de Chicas? Comunicación Comunicación Organizacional ¿No? Comunicación organizacional Chévere Es una de mis carreras Oigan Me gusta Me gusta Bien Excelente Entonces la invitación Está hecha para este domingo ¿No? Para este domingo Los esperamos Entonces a partir de qué hora Desde la una de la tarde Desde la una de la tarde Ya saben Tienen que ir a la U San Francisco Lleven a sus hijos Vayan ustedes Si quieren concursar También pueden hacer Pueden ya irse preparando Pueden ganarse hasta 300 dólares Dera ¿No? Los concursos de baile En los concursos Y va a haber stands Con 15 stands Sí Un montón de cosas Un montón Va a haber comida Productos de skincare Va a haber los fanclubs De BTS Y Blackpink Roja El tema de skincare Es como que interesante Porque toda la cultura Asiática Básicamente Es como un referente En el tema de la belleza Esas pieles de porcelana No son día gratis Sí Totalmente Bueno chicas Muchas gracias por haber venido Vengan cuando quieran A contarnos lo que Lo que ustedes vayan a organizar Lo que vayan a hacer Y ya saben Vayan el domingo Como dice la Cris A partir de la una de la tarde De la Universidad San Francisco de Quito Para apoyar A este evento Que claro Obviamente tiene un fin Y lo más importante Exacto Es una noble causa Vamos a apoyar una fundación Y vamos a ayudar A los niños que más lo necesitan Los niños que tienen problemas Oncológicos Es decir Tienen cáncer Así que vaya Apoye Diviértase En este evento Y disfrute muchísimo En familia Con sus amigos Como usted quiera Les esperamos allá En la Universidad San Francisco Muchísimas gracias Salve y Sammy Gracias a ustedes Nos esperamos Que les vaya muy bien Nos vamos a dar una vuelta Vamos a preparar la coreo El sábado El sábado tenemos una reunión Que el domingo Hemos de estar chinos Entonces vamos de ahí Aclimatados Muchas gracias Se llama Argentina-México Yes Muy bien. Bien, eso ya, que vamos a estar chinos. Chévere, interesante. Ah, claro, el domingo hemos de amanecer chinos. Oiga, oiga, cualquier persona que le escuche que dice vamos a estar chinos, le va hablando. Le votan hablando, por eso dije voy a mandarme el adobe viendo qué pasa, viendo qué ocurre. Bueno, ahí escuchábamos, ¿no? Esta tendencia del K-pop cada vez gana más despacio. Adeptos, ¿no? Al doctor Ibarra creo que le gusta el K-pop. Sabe las coreografías. Sabe las coreografías, sigue todo un bailarín el doctor Ibarra. Es un trompo. Es tremendo. A propósito del doctor Ibarra ya asomó por fin el doctor Muriel. Buenas noches, Chipi. Sí estoy oyendo más ecuatoriano que hacerle el hacerte el dormido con el caribeño que vende chupetes en el bus. Más ecuatoriano que decir me voy a jugar fútbol y llegar dos días después bronceado de la playa y sin planta. Ese Andresito, vaya lo que pone. Qué bárbaro, doctor Muriel Andresito también más ecuatoriano que hacerte el dormido. con el caribeño de los chupetes. Bien, doctor. Mucho elemento, ve a doc. A ver el dicolo, a ver el dicolo. He hecho el dormido. Patricio, por Dios, Patricio. Exacto. Levántate, oye. A ver, más mensajes. Oiga, este joven ha tenido carnet de discapacidad. Ese, ah, no sabía que era el otro día. El otro día estaba leyendo. El otro día estaba leyendo, pero bueno. Bien, está. Bueno, más ecuatoriano que media hora más y nos vamos, dice Wilmer, eso sí es verdad. El último y nos vamos. La ultimita. ¿Usted ha venido el término, el del estribo o Cris? ¿Cuál, cuál? El del estribo. Cuando está en una reunión, está en el chupete. La última, la última. Le dice, me voy, le dicen, pégate el del estribo. ¿Ya oís? ¿Ya oís? ¿Ya oís? No, no, no. ¿Vos, chipis? ¿Ya oís? El del estribo, no, yo no. El del estribo, sí. Si la última y nos vamos, sí, eso sí. O ya, cállate y te puedes ir también. El día domingo estábamos compartiendo, viendo el fútbol con muchos clientes y amigos. Y claro, ahí estaba Juan Manuel Aguirre con su suegro. Y él dice eso, pues. Dice, regáleme el del estribo. Oiga, me veí unos veinte minutos. Súper bien. Se quedó el doctor Aguirre. Un abrazo. Si es que nos está escuchando. Y si no, ¿qué le cuentan al doctor Aguirre? Que le hemos enviado un saludo. No, le he visto mucho tiempo yo al doc. Que sí, escúchame, me dijo. Está de mitad, para que hagan con la crisis ahí mayoría. Eso. Claro, claro, él es pana. Saludos para Willy Corredor, dice Baldeón, trabajando. Lavando ropa debe estar, dice. Ahorita sí, pobrecito. Lo que es la pobreza sí nos tiene. Y encima lo pones a cantar, se me dañó el radio. Oiga, es que ya son las siete de la noche ya. Siete y cuarto. O sea, a la hora que te llegó el mensaje, ¿qué hora era? A esta hora llegó a las siete y cincuenta y ocho, no, escribió Willy Corredor. No, el del Jorge te dio. Ah, el del Jorge a las, más o menos de esa hora. Claro. ¿Cómo será el Jorge Baldeón en un karaoke, vea? Claro. Ah, sí, lo hace. Claro, yo creo que sí. Sí, 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 sí. Claro, vea, ahí está. ¿Qué comunicador no se lanza a cantar en un karaoke? Es difícil eso. Saludos para el Gino Molinari, vea, que asoma por ahí. Más ecuatoriano que decir, me voy a jugar fútbol y llegar. Ah, eso ya lo leía la Cris bien. Más ecuatoriano que ser corrupto y encima más cara dura. Bien. Vaya. El doctor Ibarra es sin anestesia, eso es lo, 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 lo bueno. No tiene pelos en la lengua. Bien. Nos escriben a través de arroba parecebroma y en el cero nueve nueve cinco siete siete cincuenta y cuatro cuarenta y dos. Más ecuatoriano que revender las entradas de cortesía, vea. Eso es típico, eso es típico. Yo he visto un montón de gente en esas. Claro. Sí. Sí. Qué barba. Tienen los contactos de los revendones. Claro. Eh, cero nueve nueve cinco siete siete cincuenta y cuatro cuarenta y dos. Más ecuatoriano que decirle a tu mujer que ya está cinco minutos y recién sales del trabajo, vea. Sí, de Álvarez. Menos mal, dijo, del trabajo. Eso. Menos mal. Sí. Ya había algunos también. A ver, son las decentes. En el Twitter hay algunos no radiables. Si quieren reírse, vayan al Twitter, hay algunos también. Sí, 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 un montón, de hecho. Ya, el señor Jorge Baldeón entendió la. La indirecta. Entendió la referencia. Ay, ella dice, ah, es para mí. No, no. No exactamente. Tremendo, vea, el señor Baldeón sintoniza mi misma frecuencia, eso es lo que, eso es lo que me alega. No por nada es mi padre periodístico. Eso iba a decir yo. Jorge Baldeón, claro. Excelente periodista sin lugar a dudas. Oirán. Oirán. Oigan, pronósticos para mañana, aquí les quiero ver. ¿Qué pasa con la tri mañana? Qué fuerte, ¿no? Yo, yo me voy por el empate. Empate a Ecuador. Sí. Cero, cero, uno, uno, dos, dos, cinco, cinco. Cero, cero. Cero, cero. Nadie, nadie mete goles. Nadie. Digo esto porque puede ser una buena alternativa para irlo a pronosticar en Esporbet, ¿no? Nadie. Nadie anota, también te da buen billete. A ver, no, no, a ver, vamos, yo voy como hincha, vamos a ganar. Va a ganar Ecuador. Ecuador va a ganar. O sea, usted se va a ganar cinco veces más de lo que va a ganar. Tremendo, Cris, ¿qué dices? ¿Cuál es de quién? No, tampoco a Silvio Gold. ¿Dónde, Ener? No, yo creo que mañana marca Piero Incapié. Piero Incapié. Ah, ve. Ya le vamos a poner la canción a Piero Incapié. Eso. Vamos a bailar. ¿Esta es la que voy a bailar o algo parecida? Puede ser. Bueno, a ver, a mi modo de ver empata, no hay goles de ninguna de las partes, decir cero a cero. ¿Cero a cero? Sí, así es como me voy yo con el, con mi pronóstico deportivo. Escuchando para ir al app de Sporbed y pronosticar. Jorge Baldeón me dice cero a cero mañana. Sí, cero a cero. Jorge es una opinión acreditada. Cero a cero mañana. Si le juego al empate, me gano poniendo diez, treinta y seis, cincuenta. Pero si bebe al chip y yo digo cero a cero y me regresa a ver medio riendo. Dice el Jorge Baldeón, es una opinión acreditada. Una opinión acreditada. No, yo digo lo mismo. Claro, vea. Y se ríe. Sabe que yo, yo, yo voy a ser más optimista que ustedes, ¿ah? ¿Qué? ¿Le va a ir a Países Bajos? Cuatro a cero Países Bajos. No, mentira. No. El verdadero desgraciado. Dos a uno gana Ecuador para mi mañana. El suco, el suco dijo que cuatro a cero perdemos. Cuatro a cero perdemos. Yo creo que Ecuador gana mañana dos a uno y creo que Michael Estrada va a anotar su primer gol en un Mundial mañana. Tengo esa impresión. Tengo esa impresión. Si juega Michael Estrada y Gonzalo Plata va a decir Gonzalo, 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 Gonzalo y marca también mañana. Así que dos a uno para mí gana Ecuador el día de mañana y el gol de Países Bajos puede ser un centro y un cabezazo de Virgil van Dijk. Eso, yo como el reconocido periodista que soy. Creo periodista acreditado. Creo que va a quedar cero, cero. La lágrima se me va. Pero como hincha, uno cero ganamos. Uno cero. Es que eso es lo que todos queremos porque en realidad es, o sea, en realidad el corazón te dice eso, ¿no? O sea, por Dios que gane. Pero yo me voy al cero, cero. Yo soy periodista sin acreditación, vea, Chipi. Pero el otro año le podemos acreditar. Dice, Paul Reyes, uno cero gana Ecuador con gol de Yorcaev Reasco. O sea, al cambio. Yorcaev, 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 Reasco. Compongámosle una canción. No, vea, ya estamos como la ex asambleísta. ¿Vieron ese video? ¿Qué ha pasado? Qué barbaridad. No, recuerdo a la chica de Ambato que la, la, que le sacaron por coimas, por diezmos. Anita. Oiga, ha hecho un, un, un medio rap, yo no sé, pero vea. No, no, la gente no va a votar por ustedes si hacen eso, entiendan. No digan. Qué barbaridad. O sea, están bailando. No, 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 no están bailando, están cantando, pero algo. No, yo vea, por Dios, piense bien en las próximas elecciones, es el futuro de nuestros guaguas. Oiga, a propósito de elecciones, parece broma, pero el Capi ha puesto este tweet, da un saludo al Capi. Si Lazo Guillermo da feriado mañana y llega a ganar la tri, la popularidad subiría al cuarenta por ciento. No va a dar. Hasta yo vuelvo a votar por él. No va a dar feriado. Bien, saludos al Capi. Siempre lo estamos viendo. Saludos, saludos. Oiga, hoy, hoy conversé con un amigo que tiene una empresa, él me dijo, yo le conté, el, el popular Tigre, el Iván Rodríguez. PSB, van a ver el partido en la oficina. Eso sí. Y de ahí se van a quedar bebiendo. Y de ahí se van a Ecuador, vaya nomás a la casa, vaya festeje. Ay, yo pensaba que se iban a quedar tomando la típica. No, porque él va a ir a tomar con nosotros y ganamos. Ah, ya, entonces mándales, mándales. Exacto. Es una buena decisión y sobre todo consciente. Es que quiere ponerle, Chipi, en realidad, o le mando nomás. ¿Cómo? Esto, vea. En realidad. Oiga, ¿no le han visto? A ver, a ver. ¿No le han visto? ¿No le han visto? No le he visto. Mejor no. Pero mejor no. Exactamente. Dejen nomás. Pero bueno. Estamos contentos. Estamos contentos, estamos felices. Pablo Ábalos nos dice, más ecuatoriano que pedir cerveza en Catar y al unísono y a viva voz es más ecuatoriano que nada. O sea, somos únicos. Vamos, Pablo, grande. Ya nos dimos cuenta que somos épicos ya hace rato. Jorge Baldeón dice, salúdelo, salúdelo al empresario corredor que anda dañado la espalda por los quehaceres domésticos. Anda lesionado el amigo corredor. Tanto andar barriendo ahí, yo no sé. Lavando los platos. ¿Qué anda haciendo el empresario de Jorge Baldeón? Limpiando la piscina. Sí, tú es periodista acreditado, pero en el gotra, dice Jorge. Sí. Vaya viendo, pero vendo acreditado. Eso nadie le quita. Pero que Jorjito haga caso, vea. Hoy yo digo cero cero, el chip y se me ríe. Dice usted cero cero y ahí sí, periodista acreditado. Vea, dice acá, más acreditado que retaquear afuera del estadio para la entrada. O para el pasaje de regreso porque se ha acabado en el veredazo. Qué grande, Diego Paredes, vea, qué bárbaro lo que me acaba de mandar Diego Paredes. No es radiable, o sí. Increíble, increíble, vea, pero después andan criticando. Pero tenga el teléfono para seguir hablando, señor. Vele. Eso, cero nueve nueve cinco siete siete cincuenta y cuatro cuarenta y dos. Cero nueve nueve cinco siete siete cincuenta y cuatro cuarenta y dos. El WhatsApp de FB Radio en la recta final, prendiendo el ambiente de la tricolor. Todos tienen derecho. ¿Ya ve? De todo ahí. Ahí está. Oiga, nosotros en Paraguay les gritábamos a los paraguayos, no tienen playa, no tienen playa. Imagínense. Malos, pues mala gente. Por eso somos capaces. Por eso digo que somos épicos en varias cosas. Queremos cerveza. ¿Qué es eso? Por eso digo, o sea, ¿a quién se le ocurre? A nosotros. Oiga, pero el problema no es por el queremos cerveza, ¿no es cierto? No, es por el chileno. Las cosas fuertes, claro. Ahí está. Oiga. No irán a gritar así mañana, por Dios. Eso. Bueno, con respecto a la alineación del día de mañana, cuéntenos qué tal le parece, cómo va a cambiar el esquema de juego al faro. La posible formación de Ecuador sería con Hernán Galínez en el arco. En defensa línea de tres, Jackson Poroso, Félix Torres y Piero Incapié. En el centro de la saga, en el centro del campo más bien, en la mitad del campo de juego estará, estará, bueno, en la mitad Moisés Caicedo junto a Jackson Méndez. Por los costados, Ángelo Preciado y Pervi de Estupiñán para dejar en delantera, por el costado derecho, Gonzalo Plata, volcado más hacia el costado izquierdo, Echner Valencia y en punta, Michael Estrada. Repetimos, esta formación es línea de tres, tres, cuatro, tres, diríamos, ¿no? Tres, cuatro, tres o tres, cuatro, dos, uno. El módulo táctico que implementaría Ecuador para el día de mañana, tres, seis, uno, si usted quiere verlo de otra forma, sería el módulo táctico de Ecuador para mañana. Una alineación que ya la... La discusión está en el cambio, Cris, ¿no? Bueno, eso sí es cierto. Por el tema de Ener. ¿Qué opinan ustedes de cambiar el módulo táctico? Yo creo que no va a cambiar, yo no creo que vaya a cambiar. Sí, cambia. De pronto, de pronto cambia poniendo un volante más para ir con un solo delantero, pero cambiar a línea de tres. ¿Qué dice usted, Cris, del tema de cambiar a línea de tres? Yo creo que no le ha funcionado, porque ya lo ha hecho anteriormente Alfaro, no le ha funcionado, y vamos a ver qué es lo que pasa. Ahora, también hay que basarse en las declaraciones que él dijo, ¿no? Que teníamos que ser un poco más arriesgados y que tenemos que salir a ganar, a darlo todo. Entonces, bajo estas palabras, pues sí, tenemos que arriesgarnos. Tenemos que dar lo mejor. Tenemos que sacar todos, como dicen ahí, todas las carnes al sartén. Eso, toda la carne en el asador. A la asador. Exactamente. Ahí está. Oiga, a mí me parece que tiene lógica la explicación de Gustavo Alfaro en el tema de buscar equilibrar al equipo. ¿Qué es lo que busca Alfaro con la línea de tres? También tomando en cuenta el equipo que tiene de rival. Tener tres jugadores, tener tres jugadores de altura que sepan contrarrestar el buen juego aéreo de Países Bajos. Para mí es esa la explicación. Sí, está bien. Tres jugadores de altura que sepan contrarrestar a los de Países Bajos. Lo tienen a Virgil van Dijk. Virgil van Dijk mide más de un metro noventa. Hay que contrarrestar eso, hay que equilibrar eso. Lo dijo Gustavo Alfaro en su conferencia de prensa. ¿Puede salir Nathan a qué? ¿Naytan a qué? Mide, a ver, por acá tengo la estatura. Un metro, a ver, Nathan a qué, no quiero ser impreciso en este tema. Nathan a qué mide un metro ochenta y siete. Sí, no, perdón, un ochenta mide Nathan a qué. Y Matías de Ligt, que son los tres centrales que suelen proyectarse a buscar el cabezazo. Matías de Ligt mide un metro ochenta y nueve. Entonces, si es que pone Alfaro en línea de tres, es para contrarrestar a las torres de Países Bajos. Está bien. Para equilibrar eso. Es la única explicación que le encuentro. Además, si es que eso decide el profe Alfaro, permítanme decirles una cosa. Confiemos, ¿no? Yo confío en Gustavo Alfaro. Porque estamos en esta instancia por el trabajo que ha hecho Gustavo Alfaro como seleccionador. Y yo soy un alfarista de Alfaro, así que confío en el profe Gustavo Alfaro. ¡Tres telefonazos por Gustavo Alfaro! ¡Aló, aló! ¡Aló, aló! ¡Aló, aló! ¿Quién es? ¡Gustavo Alfaro! ¡Aló, aló! ¡Vamos ahí! Usted no había habido los telefonazos, ¿no? No sabía usted lo de los telefonazos. Ya sabe. ¡Claro! Yo sí, me quedo fría. ¡Aló, aló! Bueno, aló, aló. Eso. Yo confío en Gustavo Alfaro, así que por eso digo yo, vamos a creer en la tricolor. Mañana espectacular premio. Ya saben, desde las nueve de la mañana, Fernando Bair. Aquí estará también Michael Rosero. Sí, señor. Oscar Fernando Ortiz. Jorge Baldeón. Jorge Baldeón. ¡Qué barbaridad! Vea esa planilla. Vea mañana, Jorgito, venga el capitán. Jorge, te esperamos. Le dije, ¿quiere venir presencial? Quiere el capitán. En el mundial me pongo huraño, me dijo. No. Vía telemática. Bueno, ¿quiere ver? Bueno, conste que se le invitó. Verá, no me vaya a decir que luego le diga cincuenta. Oiga. Está tranquilo ya. Desde exteriores. La Cris Castelo. ¡Eso! ¡Eh! ¡Vamos! Exteriores es más chévere. ¡Vamos, Jorgito! ¡Vamos, Cris! En exteriores, Cris Castelo. ¡Uh! ¡Vamos ahí! Micaela Marín. ¡Bien! Juan Fernando, el chifilazo. ¡Súper! ¡Y el periodista calificado! ¿Calificado era? ¿Calificado? ¡Acreditado! Acreditado es. ¡Oh! ¡Uy! ¡Eso! Estos exteriores de lujo. ¡De lujo! ¡De lujo! Oiga, mañana ya está. Vamos a estar desde las nueve en el Capitán Cangrejo de Tumbayá. Jorge dice, en interiores mejor. ¡Eso! ¡Tremendo! Oiga, eh... Oiga, oiga, oiga. Tumbayá, mañana en el Capitán Cangrejo, la gente que ya fue, sabe lo que, la fiesta que se arma allá, los que quieren vivir, que quieren conocerle a la Cris, a la Mica, a Chipi, a mi persona, vayan mañana. Vamos a divertirnos muchísimo. ¡Les espero! Y a los amigos que nos van a escuchar, ya saben, la mejor información, la mejor previa está acá, en FB Radio. Eso. 105.7 FM. Vamos a palpitar ese ambiente tricolor de manera espectacular. La cábala es escuchar en FB Radio la previa, el partido, así que mañana no se lo pierdan. Oiga, oiga, pero antes de que nos vayamos, porque ya falta un solo minuto para que cerremos este programa, Jorge, ¿cómo va a decir eso? Yo le consideraba un hombre íntegro, y ahorita en interiores, en interior, que me cambia todo, se me desarme el ídolo. Bueno, nos vamos, Chipi y Cris. Ya, ya quiere hacer un par de mensajitos, un par de mensajitos, más ecuatoriano que empezar con vinito, pasarte la cerveza y terminar con huiscacho, nos dice Esteban González. ¡Uy, Dios mío! ¡Qué miedo! Esa mezcla. Ojalá no pase eso mañana. Terrible. Lea cero nueve nueve cinco siete siete cincuenta y cuatro cuarenta y dos. Más ecuatoriano que cuando un ecuatoriano se va tres meses de España y regresa españolísimo. Ya nos lo habían enviado, pero lo leemos también. A nuestro amigo que nos dice Happy Thanksgiving. Hoy es día del día de acción de gracias. Oigan, y tomando en cuenta, estamos a un mes exacto de Nochebuena. Ya, bien. Así que para que vea cómo pasa el tiempo. Mañana es Black Friday, ¿no? El popular Black Friday. Sí, aproveche las buenas promociones. Salga, compare, ya sabe que en Falcon tiene los mejores láminas de seguridad. Y también puede ir a Tagan Roller, José el Capitán Gangrejo. Y tenemos algunas cosas buenas, porque a nosotros nos gusta contarles lo mejor. Somos regalones. El Black Friday de WhatsApp, dice. Bien, el Black Friday, ¿no? El día de mañana. Acá en, en, a dos cuadras de nosotros estábamos haciendo filas desde las cuatro de la mañana para ahorrarse dos dólares. Oiga, pero ya, no, ya de más ya. Sí, sí, no, exagerado. Ya de más, tres, cuatro cuadras de fila, no, ya de más. Vea, para ahorrarse dos latas. Y el tráfico, Diosito. Que sufro la plata y no la persona, como quien dice. Exacto, totalmente de acuerdo. Bueno, ahora sí, vamos. Nos vamos, Chipi, nos vamos, Cris, agradeciéndoles como siempre por su gentileza de escucharnos. Por supuesto, esperemos que hayan divertido. Ya saben, mañana, pase lo que pase, oirá, Chipi, Cris. Mañana que sea lo que Dios quiera, que gane Ecuador o que pierda Países Bajos. Eso, pase lo que pase. Estoy totalmente de acuerdo con eso. Toda la programación de FB va a estar espectacular y, por supuesto, su programa estelar parece broma. Estaremos a las seis de la tarde aquí, tristes, alegres, pero estaremos. Alegres, oiga, porque el fútbol es una fiesta, muy aparte de los resultados. El fútbol tiene tres resultados, ganar, perder o empatar, ya saben. Es lo que dicen. Entonces, hay que estar para cualquier cosa. No sufran, no sufran. Muchas gracias, Cris. Hasta el día de mañana con todos nuestros amigos oyentes. Los que van al José el Capitán Cangrejo, ahí nos vemos. Los que nos escuchan a partir de las dieciocho horas también. Un abrazote, hasta mañana. Los que van al José el Capitán Cangrejo.